Voy a hacer la cosa a mi mamita Ya no tengo na' que ver contigo El amor cogió la carretera Y ya se fue mamá Voy a hacer la cosa a mi manera Ya no tengo na' que ver contigo El amor cogió la carretera Y ya se fue mamá Voy a hacer la cosa a mi mamita Y ya se fue mamá No tengo na' que ver contigo El amor cogió la carretera Yo voy a volar, yo lejos de aquí, y voy a escapar Voy a hacer la cosa a mi manera, ya no tengo nada que ver contigo El amor cogió la carretera, y ya se fue mamá Voy a hacer la cosa a mi manera, ya no tengo nada que ver contigo El amor cogió la carretera, y ya se fue mamá Voy a hacer las cosas a mi manera Yo voy a hacer las cosas a mi manera Voy a hacer la cosa como quiera, no tengo nada que ver contigo Voy a hacer las cosas a mi manera, y se acabó otra vez Voy a hacer las cosas a mi manera, te guste o no, bebé No voy a perder porque tú quieras, lo vas a ver Lo vas a ver A mi manera A mi manera Pa' que tú veas A mi manera Y a veces tienes que hacer las cosas a tu manera Aunque te empujen a hacerlas y tú no quieras Okay Y a veces tienes que hacerlas en la cabina Y a veces tienes que hacerlas en la cabina M-R Mafia Records Chau. Chau.